No se pone su nombre real, o sea, ha costado una entrevista años y una entrevista con... Mira, vas a terminar Gusana, hija. Están todos los días aquí con nosotras. Oye, no, en serio, Clotilde, tú vas a ver. Yo la veo al lado mío en la protesta. No, yo no soy Clotilde, perdóname, yo me llamaba Susana. No, Susana, porque Susana tampoco es un buen nombre ahora mismo. Clotilde, vas a terminar Gusana. Dale, seguimos. Sí, Clotilde, vas a terminar mal, mi amor. Tú, al final, vas a caer. Al lado mío. Ana, a ver. Aquí está Gennady. Gennady es este muchacho que organizó Los cubanos por Bayern, que eran tres, literalmente, y que en esta entrevista, porque no sé si voy a lograr ver los minutos que son, pero tengo tres minutos en mente, vamos a ver si él lo dice, y si no te lo digo yo desde ahora. Él, en esa entrevista, dijo que a él, de la campaña de Biden, lo habían llamado para que hiciera eso. O sea, lo admite, lo admite. Es una de las grandes revelaciones que él hace en esa entrevista. Oh, lo admite, espérate, espérate. Eso no fue el contrario. Espérate, espérate, espérate. No, eso es muy importante. Eso es un titular. No, eso es un titular. Cubanos por Bayern no fue un movimiento orgánico del exilio cubano, porque es que no había ningún cubano por Bayern. No te lo puedes. No te lo puedes. Encargado, y por supuesto, me imagino, supongo, dicen, comentan, alegan, murmuran, interpreto, que es financiado por la campaña de Biden, porque... Pero obviamente, yo me acuerdo de ellos, pobrecitos, estaban ahí al lado de nosotros, eran tres personas. Literal. No, pero yo hablo así, pero yo me digo mentira. Era así, o sea, literalmente eran tres personas así, uno, dos personas que no sabían hablar español. Señor... Exacto. Y él, el 10 al frente. De nosotros cuando otros me refiero cuando hicieron su trucaje. No te puedo creer que admitió eso. Lo admitió. Y vamos a ir rápido para que nos dé tiempo a escuchar. Espérate, déjame. Quiero decirte que Camila Costa le hizo una excelente entrevista, Camila. Me dijiste que... Nuestras faja son en el pasado. Pero como mismo me faje contigo, te alabo esto, porque lo hiciste muy requete bien. Este es mi influencia, Camilo Condis, el emprendedor vitrina, que, bueno, decíamos que iba a ser el primero de una serie de reportajes que iniciamos acá en Cubane, que vamos a ir publicando en los próximos meses, porque va a ser un trabajo bastante extenso. Ese mismo día, Gennady reaccionó efusivamente, vamos a decirlo así, en su plataforma. Después, bueno, él borró ese video, se disculpó. Tuvimos un intercambio en su programa la pasada semana y, bueno, él aceptó también interactuar acá conmigo, en este espacio acá en Cubane. Desde una posición emocional, que no es la correcta, desde una posición emocional donde hay hipersensibilidades, donde hay otras cuestiones, pues tal vez es mejor pensar las cosas con objetividad. Pero la razón por la que reaccioné a este artículo es que porque me lo mandaron en el mismo momento de salir en vivo. Me veo yo en un artículo donde dice a gente de influencia. Y claro, me molesté porque ya tenía toda esta carga emocional detrás y reaccioné como no debí haber reaccionado. Porque además, en el espacio público creo que debemos ser responsables. Por otro lado, por la seguridad del Estado, que responda a un mismo mecanismo de control dictatorial. Entonces, es un poco complejo a veces entender cuál ha sido realmente tu evolución cuando vemos ideas que se sostienen. A ver, déjame. No, la verdad, es un poco, es muy difícil seguirte el paso, querido. Porque él dice que él ha evolucionado y entonces ahora trata de explicar eso. Mira. Yo hice un programa con Hilda Landroff hablando precisamente de a quién se le habla cuando uno pide reforma política en la isla. A quién se le habla. En el intelectual, eh. Y yo voy a seguir diciendo que voy a seguir incitando a que haya una reforma política en la isla. Porque al final uno tiene la esperanza de que de pronto va a emerger algún liderazgo y va a decir, oye caballero, esto hay que cambiarlo, vamos a hacerlo bien y vamos a ir hacia una democracia. O sea, hay otros países en que ha emergido de forma imperfecta, pero ha emergido. Tengo yo. En otro momento de esta entrevista él dice que él sabe perfectamente que la dictadura no va a cambiar, que eso está claro, que la dictadura no va a cambiar y que eso es por gusto. Y aquí dice que no, que él mantiene la esperanza, que se le sigue pidiendo. Amarran, amarran. Cualquier persona sensata, pues eso es lo que pide. Bueno, cogiéndote de ese mismo argumento, entonces el embargo, tú no, porque dice que no funciona, ¿verdad? Es solamente servido para contener la dictadura, que es bastante. Bueno, vamos a hacerlo con el mismo, con la misma regla de tres. Entonces, pues pedimos el levantamiento, porque tenemos la esperanza, digo, el mantenimiento, porque tenemos la esperanza de que se mantenga, de que la dictadura caiga. No es más, como dice la canción. Si solamente fuera contenimiento, ya es bastante, vaya. Ya es suficiente. Te digo que no lo es, porque ha sido más cuando se han hecho bien las cosas, ¿no? Pero si fuera así solamente, ya es mucho. Exacto, tú sabes que hay otro punto, que viendo la entrevista ayer, me daba vuelta en la cabeza, y es que él dice mucho, todo el argumento de los obamistas, es que, oye, eso nunca se ha probado, y él llega a decir en esta entrevista también, que la recomiendo, está en cubanet, porque obviamente es una hora, no podemos verla aquí, está en cubanet, buenísima. Pero me lo comenten, la gente está encendida, la gente está encendida. Son las 9 y 7, ustedes se despiertan ahora, hasta ahora, que se ponen más activos. Mira, este muchacho, y todos los obamistas siempre dicen que no se ha aprobado lo de Obama, que es la apertura, ¿no? Y él llega a decir que no se sabe si fue que no funcionó lo de Obama, porque no hubo tiempo o porque la dictadura no quiso. Para él no le quedó claro, ¿no? Y ese es un argumento recurrente que él ahora vuelve a utilizar. Ah, pero déjame decirte algo que nadie, ¿tú sabes lo que sí nunca se ha aprobado? Un bloqueo total, un bloqueo a la subafricana. ¿Ese bloqueo? Nunca se ha aprobado, Pablo. Es verdad. Entonces, ¿por qué vamos a insistir en algo? Que ellos tuvieran 4 años para utilizarlo, y que 4 años me parece que fue suficiente para que entonces volvamos a repetirlo, que no funcionó tampoco. ¿Verdad? Aquí lo que queda no es abrir, aquí lo que queda es apretar. Y vamos a hacer algo distinto. Exacto. Luz, para ti. Lo único que no se ha aprobado es un bloqueo, como ellos dicen, de verdad. Un así. Mira, es que ni un mes le doy. Ni un mes le puedo dar. Porque además, si con el parón y con las medidas de Donald Trump, que yo estoy en teoriquea, existió un 11 de julio, y perdóname, como hablamos al principio, honor a quien uno merece, con las medidas de Donald Trump, otra bola, el parón, nosotros, todos nosotros, ustedes que están en el chat. ¿Entienden? Hicimos así. Ra. Y la gente salió de acá, y tú imaginas, a la sudafricana, de verdad. Aquí no hay agua de piquito, aquí no hay nada, aquí. No duran un mes. No duran un mes. Bueno, va a ser una semana para ser humilde. No duran un mes. ¿Vas a ir? No, con un bloqueo real, olvídate. Con un bloqueo real se acaba. Si se acabó Sudáfrica, no se van a acabar ellos, que están en la huacata, no, en lo siguiente. Bueno, lo último que le preguntó fue a qué se dedicaba. ¿De qué vivía? Qué interesante. Qué buena entrevista. Y entonces ahí nos enteramos, muy buena entrevista. Ahí nos enteramos de todas las conexiones que él tiene, que conoce a todos los comunistas en Cuba, que conoce a todos los comunistas aquí, que empieza su labor porque lo captan. Él no dice que lo captan, dice que lo invitan, pero en realidad es que lo captan. Después que hace una maestría sobre administración de empresas para ayudar, para darle clases a emprendedores cubanos. Lo curioso es, a los que le dio clases y que nunca le habló de política, pero lo curioso es que él no tiene negocios. A ver, ¿de qué vivía? No, él no tiene ningún negocio. De hecho, ahora mismo está desentrada. Es promover el emprendimiento. Exactamente. Es promover el emprendimiento de los fustangles. El único trabajo que tiene ahora es de productor de un exalcalde de Hialeah, Raúl no sé qué, que tiene un... Raúl Martínez me parece que es, que tiene un programa en YouTube que se llama La Mordaza, con Raúl Martínez, un videíto, un superdemócrata. Un hijo de su mamá. Es un hijo de... Totalmente. Súperdemócrata. Y además dice que se dedica a tirar fotos de 15, de cumpleaños y eso, no sé, fotos y editar videos. Freelance. Que desde 2016, cuando sale Trump, él deja su trabajo, que trabajaba para el gobierno como trabajador social, y ayudaba a niños con problemas, etcétera, de familias marginales, pues él deja su trabajo en el... O no sé, sabemos si lo dejan o él lo deja, pero dice que deja de trabajar ahí y empieza a trabajar. Bueno, Raúl Martínez es lo peor. Mira, Raúl Martínez es lo peor y ya sé que con esto me gano los ganas. Bueno, me gano los ganas, porque aquí no, a las dos es cuota, entiendes, que es una... En fin, hay que joderse, entiendes, pero Raúl Martínez es lo peor. Ana, mira, nos quedan nueve minutos y que nadie vayan a Cubanet y todo, y queremos cerrar la mañana de hoy con estas 550 personas conectadas. Muchas gracias, casi, casi 550. Vamos a compartir porque además hubo un momento maravilloso.